¿Qué está en juego en esta campaña? Fundamentalmente creo poder reforzar un rumbo que es este que estuvimos viendo acá en esta fábrica que recuperó no solamente la producción sino que la duplicó, que va a pasar ahora en poco tiempo a triplicar la cantidad de empleados y que nos permite apostar a un país que supere la crisis saliendo de la economía especulativa y yendo a una economía productiva. Yo creo que necesitamos empleo, trabajo digno, un Estado presente porque el Secretario de Promoción Industrial de la Municipalidad estuvo activo y posibilitó que varios de los emprendimientos tuvieran respaldo del sector público. Lo mismo el tema de las tarifas, las tarifas eléctricas en una fábrica como esta pesan mucho. Entonces hay que terminar con ese país donde lo que se pensaba era en asegurarle la renta al sector financiero, a los dueños de las compañías energéticas, pensar en un país con producción, con empleo, con trabajo digno. Y cómo generar políticas para justamente pensar en este tipo de países. Y creo que, por ejemplo, el hecho de haber resuelto en el Congreso con un proyecto de ley la devolución del impuesto de ganancias a los trabajadores significa que quienes venden planchas, termos, heladeras, tengan la posibilidad de incrementar las ventas porque hay gente que tiene un peso más en el bolsillo y tiene la posibilidad de comprar. La ley que votamos para promover el desarrollo de las pymes, muchas pymes son proveedoras de esta gran fábrica, también forman parte de las políticas. Y del mismo modo habría que mencionar la ley que permitió bajar el peso del crédito, el peso de las tasas financieras. Hoy nos decía Dante, el dueño de esta fábrica, cómo entre el 18 y el 19 se asfixió la empresa con tasas que la llevaron prácticamente al borde del cierre. Así que creo que esas políticas que se votan en el Congreso son las que nosotros tenemos que defender porque estamos hablando de elegir a los diputados, diputadas, senadores, senadoras que se comprometan con leyes para favorecer a los que quieren producir y sobre todo a las pymes y a los sectores del trabajo. ¿Va a ser difícil volver a poner nuevamente a pie a Argentina después de este más de año y medio de pandemia? Yo creo que, por supuesto, va a ser difícil porque el mundo está sufriendo las consecuencias de esto. Hoy nos decía acá Dante, un flete que salía 5.000 dólares, hoy sale 13.000 dólares, de la China a la Argentina, por ejemplo. Eso significa una presión sobre la inflación. Va a ser difícil. Pero también es cierto que tenemos ejemplos como este. La UOM, recién nos decía Sergio, el secretario general, recuperó 70.000 afiliados. Es decir, son 70.000 trabajadores nuevos. Hemos visto acá a 190 operarios jóvenes, la mayoría de ellos, y tenemos 50 más que van a ingresar. Eso es ir hacia un país donde cada empleo que se recupera es un ciudadano que adquiere derechos y es un plan social que desaparece. Nosotros tenemos que lograr que el empleo digno, con convenio, sea el punto de llegada. Y en ese camino creo que estamos avanzando a pie firme. ¿Y en ese sentido toda la dirigencia política piensa del mismo modo? No, lamentablemente no pensamos del mismo modo. Sería bueno que en cuestiones troncales como esta no hubiese diferencia, que las diferencias estuviesen referidas a otros temas. Todos tendríamos que pensar lo mismo respecto de la necesidad de ir a una economía productiva y no especulativa. Pero lamentablemente no. Del mismo modo con respecto al tema de la deuda. Hay quienes dicen que hay que pagar la deuda de manera incondicional, como sea, y en los tiempos y en los modos que imponga el FMI. Y nosotros creemos que no, que hay que discutir los plazos, que hay que discutir los tiempos, el volumen de las cuotas. ¿Por qué? Porque si el Estado todos los recursos los va a poner para saldar una deuda que nos llevó a la ruina, no va a haber lo que hace falta para promocionar industrias como esta, para invertir en la universidad. Hoy hablábamos acá de hacer un programa para que la universidad genere diseño. El diseño de este producto surgió de una universidad pública. Y nosotros tenemos que lograr que la universidad pública tenga los recursos para que esos diseños puedan generar nuevos emprendimientos productivos. Todo eso significa tener la capacidad, el coraje político, de decirle al FMI que los argentinos primero necesitamos crecer para después pagar, que no se paga ninguna deuda en un país donde desaparece el empleo y donde desaparece la recaudación del Estado.